En el mercado de invierno es habitual que los clubes solo busquen hacer un par de fichajes para apuntalar su plantilla, o bien, para cubrir alguna baja de largo plazo. Motivo por el que no es tan movido como el mercado de verano. No obstante, eso no significa que no se puedan obtener buenas historias de casi fichajes que se cayeron en la recta final y con eso un bombazo mediático. Es por eso que en este video te hablaremos de un top 5 casi fichajes que ya estaban cerrados, pero que por algún motivo se cayeron en la recta final del mercado de invierno de 2021. Número 5. Mohamed Simakhan al Milan. El cuadro encabezado por Paolo Maldini comenzó la búsqueda de un central ante las múltiples lesiones que sufrían, por lo que en su radar ya estaba el nombre de una joven promesa de la liga francesa, Mohamed Simakhan del Estrasburgo. El francés de 20 años era un titular inamovible de la saga central, incluso sus buenas actuaciones lo pusieron en el radar de varios clubes. Aunque las negociaciones entre el Milan y el Estrasburgo fueron largas debido a que el cuadro francés pedía 18 millones por el pase, y Maldini solo estaba dispuesto a llegar hasta los 15 millones, la brecha no fue tan amplia para cerrarse en variables. Pese a que las negociaciones entre clubes avanzaron todo se vino abajo cuando Simakhan se lesionó y el primer diagnóstico arrojó que se perdería lo que resta de temporada, algo que no necesitaban escuchar en Italia con todas las lesiones que venían lidiando. Al final el pase no se concretó debido a la lesión, por lo que Maldini tuvo que buscar una alternativa en Inglaterra, contratando a Ficayo Tomori en una sesión con opción de compra. Mientras que Simakhan se terminó quedando en Francia para después acordar su fichaje con el Leipzig. Número 4. Alejandro Papu Gómez al Cincinnati de la MLS. A casi la mitad de la temporada la relación entre el Papu Gómez y Gasperini se rompió, situación que generó mucho morbo y atención por parte de los medios. Sobre todo porque desde el primer momento de aquella riña se dejó ver que, uno debía de salir para calmar el ambiente del vestidor, y al final el sacrificado fue el capitán. Actualmente el argentino está adaptándose al fútbol español tras haber fichado por el Sevilla en el pasado mercado de invierno, sin embargo antes de elegir a España como su destino hubo clubes que intentaron seducirlo. El primero de ellos que lo intentó pero fracasó fue Boca. Juan Roman Riquelme tomó el teléfono e intentó convencerlo, pese a ello no tuvo mucha suerte debido a que el jugador tenía el deseo de seguir su carrera en Europa. El segundo fue el Cincinnati, de la MLS. Yapp Stam, ex mítico futbolista y actual entrenador del cuadro americano hizo hasta lo imposible para convencer al argentino. El fichaje casi se da debido a que el Sevilla y el Atalanta no llegaban a un acuerdo por el precio de salida, aunque al final Monchi logró llegar a un acuerdo para que el argentino por fin arribase a España a mitad de temporada. Cuando Mauricio Pochettino fichó por el PSG tuvo un solo deseo expreso para el mercado de invierno, la llegada de Dele Alli, quien no contaba para Mourinho en el Tottenham. Cuando el argentino y el jugador coincidieron en Londres, Dele Alli, vivió su mejor momento como jugador, razón por la que Pochettino quería contar con él de nueva cuenta. Ya en la recta final del mercado y tras largas negociaciones, Leonardo cerró la incorporación en préstamo hasta final de temporada sin opción de compra. Pese al acuerdo alcanzado, Daniel Levy, presidente del cuadro de Londres, tiró abajo el trato cuando no pudo cerrar un refuerzo que cubriera la baja. El jugador que iba a reemplazar a Dele Alli, ocupa el segundo lugar del listado y era un viejo conocido del club. Número 2. Christian Eriksen al Tottenham. El hecho de que el mediocampista danés no contara en lo absoluto para Antonio Conte, y que tuviera una de las fichas más altas de la plantilla hacía indicar que saldría en el mercado de invierno. El destino que sonó con más fuerza fue el de un regreso al Tottenham, tras el rechazo del PSG por contratarlo. El acuerdo de retorno a Londres consistía en una sesión hasta final de temporada sin opción de compra, puesto que solo buscaban cubrir la baja de Dele Alli, que estaba acordado bajo las mismas condiciones con el PSG. Esta era una negociación a tres bandas. Pochettino obtendría el fichaje que pidió, el Tottenham el reemplazo adecuado para el mediocampo, y el Inter se desharía de un jugador que no contaba para el entrenador y aparte cobraba mucho. Nada podía salir mal, o bueno, eso se creía. Desafortunadamente para todos Daniel Levy, tiró abajo la triple operación tras rechazar la sesión de Christian Eriksen en la recta final del mercado. ¿Qué fue lo que pasó? El Inter puso una condición para el arribo del danés, y era que el Tottenham cubriera la totalidad del salario por el tiempo que durará la sesión, es decir, que pagará los casi 7 millones que cobra por temporada. Situación a la que se negó totalmente el cuadro inglés. Afortunadamente para Christian Eriksen su futuro en Italia mejoró tras su fallida salida, puesto que logró ganarse la confianza de Conte y pasó a convertirse en un regular en el once. En cambio de El Eali, no contó con la misma suerte. Número 1. Eden seco al Inter y Alexis Sánchez a la Roma. Este sin duda fue el casi fichaje que se robó toda la atención del mercado de invierno, debido a la importancia de los jugadores involucrados y a que tomó casi todo el mes de enero en cerrarse, bueno casi cerrarse. Ambos jugadores habían aceptado marcharse mediante un intercambio, por el hecho de que no atravesaban por buenos momentos tanto profesionales como personales. Alexis Sánchez no contaba para Antonio Conte y quería un rol más protagónico como el que le ofrecía la Roma, mientras que por el lado del Bosnio se debió al hecho de que su relación con el entrenador Paulo Fonseca se rompió. A causa de esto, el capitán del equipo romano ya no contaba con muchos minutos, incluso llegó a ser relegado del banquillo con diferentes excusas. La prensa no tardó en especular acerca de los motivos que llevaron al rompimiento de la relación entre entrenador y capitán, adjudicándolo al hecho de los problemas que tuvo el equipo esta temporada con alineaciones indebidas o a realizar más cambios de los permitidos. Lo que causó su eliminación del torneo de Copa ya que fueran multados, justo en el cierre del mercado, apareció una traba que provocó que el trueque se cayera cuando los jugadores ya estaban listos para hacer el viaje y someterse al pertinente reconocimiento médico. Una diferencia de 3 millones en cuestión del salario entre ambos jugadores ocasionó que todo diera marcha atrás. Eden Seco cobraba 3 millones más que Alexis Sánchez de manera que el Inter buscó que se redujera el salario para cuidar su situación financiera ante la UEFA. Cosa que el atacante Bosnio rechazó tajantemente. Cayéndose de esa manera el traspaso. Ahora dime, ¿qué otro casi fichaje llegaste a escuchar en el pasado mercado de invierno de 2021? Gracias. 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 Gracias.